Pero tenemos el lujo de tener a Alu acá con nosotros, que va a estar tocando unas ceimitas, cerrando un ratito con nosotros. ¿Cómo están? ¿Ustedes ahí? Bien, muy bien. Muchísimas gracias por invitarnos. No, por favor. Estoy en plural porque estoy acompañada de mi novio, Matías, que está acá con la guitarra. Lo he visto, lo he visto en el en vivo. Los he visto, me encanta, el otro día a las 9 de la noche, creo que fue el sábado. Sí. Los estábamos viendo los dos ese día. Sí. Sí, los vimos y ahí vimos que estaba él. Yo los tengo ahí abajo. Aparte, el ángulo de la filmación que logran en esos en vivo que hacen, se ve como si se ve todo en los edificios. Muy bien, ¿eh? Nos llevó tiempo. Eso ya venimos hace un mes que estamos haciendo. Lo cuenta la gente que estamos saliendo a la terraza todos los sábados y cantamos para los vecinos. Por eso ya viene ya como de un mes y una semana, con lo cual el vivo que ustedes vieron ya venía con un mes de producción. La primera salimos que se nos veía la espalda y así sucesivamente hasta que ahora ya enganchamos el ángulo. Nos compramos un aparatito que te sostiene el teléfono, te da la luz, bueno. Volvió medio un escenario el balcón. Sí, sí. Le metés una onda, tipo, como si estuvieras en un escenario. Sí, está re bueno. Y los vecinos, por suerte, se re contraengancharon. Viste, ya tenemos grupo de WhatsApp, nos piden temas, nos hacen carteles, nos mandan mensajes. La verdad que es súper linda. Es toda la sensación de estar en un vivo, la verdad. Sí, pero qué bueno es tener así en el barrio a alguien. Es como si vos, Matías, o vos, Caro, abren la ventana y dicen, Che, el sábado vamos a comer así una picadita, un salamín, un quesito, y los vamos a ver acá a los chicos que están tocando. Es genial. Abrir la ventana y tenerlos ahí es hermoso. Es más, se les puede tirar con un hilo desde algún lado, desde otro piso, que vaya bajando algún salamín, un pedazo de queso, una bolsa con algo, papel higiénico, lo que fuese. Genial. Sí, algo nos podrían tirar, Che, la verdad. A la gorra. 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 Sí, por la gorra virtual, pero con una caña de pescar. Tenés que poner el gorro, pero con una caña de pescar la vas llevando. Estás bajando por los bordamentos. El tema es el que vive en el primer piso. Lo tiene que tirar tipo con una bolsa y un hilo. Está difícil. Está bueno, está bueno. Che, yo los quiero escuchar, ¿vos? Sí, pará. Antes de eso, vamos a mandarle un saludo a Nico, que fue el nexo entre nosotros para que podamos estar ahora juntos, digamos. Que aparte, contá un poquito cómo fue la sensación del domingo, porque vos estuviste justamente, se conocieron, digamos, por esto que surgió el domingo pasado, ¿verdad? Sí, Nico es un genio. No me sale ahora el apellido. Nico Corinaldesi. Ahí está, Corinaldesi, genial. Bueno, Nico Corinaldesi, nosotros nos hicimos el domingo pasado, bueno, después de la salida de la tarjeta que hablábamos, participamos los dos juntos de un evento solidario que organizó Juan Carr junto a Red Solidaria y junto a otra organización de la que yo formo parte que se llama Todos Hacemos Música, que la idea de esta organización es incluir a personas con capacidades distintas a través de la música. Bueno, entonces se armó todo este evento solidario para juntar, recaudar fondos para Caritas. Bueno, así que fue muy lindo y éramos distintas personas de esta organización Todos Hacemos Música que entrevistábamos a otras y a mí me tocó entrevistar a Nico y hablando con él caímos en la cuenta de que los dos justo también salíamos al balcón. Nico toca el saxo hermoso y él tuvo un video que se viralizó y se hizo como bastante, entiendo, bastante conocido ahí en Bahía, ¿no? por tocar el himno con su saxo a la noche, así que bueno, teníamos eso en común, ahora estamos re en contacto con Nico, hablamos todo el tiempo, con proyectos y todo, así que quien te hizo otro día se hemos venido un poco. Nico está re embalado, la verdad que sí, la verdad que está re metido con todo, así que le mandamos un abrazo fuerte y ahora sí, yo los quiero escuchar tocar un poquito. Bueno. Así que cuando ustedes quieran. Dale, esperemos que se escuche bien. ¿Hacemos la escena? Vale. El más pedido de la terraza, hacemos. Le he pedido tanto a Dios Que al final oyó mi voz Lejos de la gran ciudad Yendo juntos a la paz Yendo juntos a la paz Nada como ir juntos a la paz Mil caminos de santana El honor no lo perdí No se pertene en mí Nada como ir juntos a la paz Mil caminos de santana Ser su nombre será su edad Y sus gustos será la integridad Cuando un corazón se entrega Y el mañana nunca llega ¿Qué más puedo hacer? Nada como ir juntos a la paz Mil caminos de santana El honor no lo perdí No se pertene en mí Nada como ir juntos a la paz El honor no lo perdí No se pertene en mí Nada como ir juntos a la paz No se pertene en mí No lo perdí en mí No se pertene en mí chicos cuéntenos un poquito sea ustedes bueno obviamente no arrancaron hace un mes a tocar sino que hace un mes que están haciendo esto de lo del balcón digamos pero bueno si te vas contestan hacerle la pregunta no más que cuenten un poquito cómo surgió bueno obviamente son novios que están tocando juntos pero pero bueno cómo se conocieron cómo fue que congelar con la música cuéntenos un poquito de su historia nos conocimos un poco por la música yo trabajaba en una marca bastante conocida de bebidas fuimos a hacer un evento a las leñas nos conocimos ahí y después dos años después yo trabajaba para otra marca de bebidas hicimos un evento acá en buenos aires necesitaba una banda ella tenía una banda hace dos años que no hablaba y le escribí le escribí y ahí empezamos a hablar de vuelta y bueno y ahí empezamos a salir ahora yo pregunto algo cuando le empezaste a escribir y todo que ya se ya se conocían todos pero cuando se empiezan a escribí y empiezan el jaja jujú olu todas esas cosas que empiezan a pasar porque vos desde un lado todo piola y ella desde el otro lado que decía el chico de los vinos siempre fue muy divertido y nada encima me consiguió él me conseguía laburo yo en ese momento tenía una banda que cantaba con otra chica y éramos bueno bajista guitarista fue una banda como enchufada y me consiguió él trabajaba por una marca muy conocida de alcohol y me consiguió para trabajar un evento que estaba bárbaro así que fue re divertido bueno y a raíz de ahí volvimos a hablar y bueno él también siempre tocó la guitarra y y bueno y a veces compartimos la música y hacemos cosas juntos hemos tocado en lugares acá en buenos aires también se embarcaron y tomaron esa bebida juntos de esa marca de bebida tomaron juntos de esa me intriga saber para qué bebida lograba no se puede decir bueno yo lo único que me interesa saber si tomaron de esa bebida estamos a tiempo de escuchar una más o no dale dale buenísimo si nos despedimos ya porque ya estamos con el horario así que muchísimas gracias por invitarme un placer por favor un placer que muchísimas gracias muchísimas gracias le mandamos un abrazo virtual desde acá y nos despedimos con ustedes así que muchísimas gracias buenísimas don't let me down don't let me down don't let me down nobody ever love me like she does don't let me down Don't let me die Don't let me die Don't let me die Muchas gracias chicos, nos vemos el miércoles que viene Esto fue todo, Congo Belga, Puerto Lichuaia 99.1 Chau Víctor, chau Rusa, chau Alu, chau Mati Nos vemos chicos, chau